Jajajaj Deja un pinchito aqui en esta ventana, ok? Ok Alguien se tiene que meter en dinero en la parte de atras Estan entrando ya Estan disparando por aqui eh Eh yo Ah vale, bruce Vaya liada el hecho, madre mia Tu, madre mia Urge, cuidado la espalda Se han tirado arriba En la trampilla Estan caminando por encima de las trampillas Yo estoy con el en la camara De aqui de atras Algo chisco? Ok, no veo nada tio Han roto la camara eh, han roto la camara de atras No se si hay twitch o que Vale, me viene uno por garaje creo Buah, tio En un garaje En un garaje Garaje sledge Madre mia Tio, es que no entiendo tio Aguantar un poco chavales Si Si, pero tio Han abierto esa puerta Han abierto esa puerta Nadie dice nada tio Cuanto van chico Otra Otra y otra y otra Otra y otra Otra y otra Si Dando golpes en la ventana Dando golpes en la ventana Esta dando golpes, esta dando golpes Joder 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 Estaba de puta madre pues Habian roto el escudito Pero no habian roto el cepo Estos son los buenos tio Cuando se queda el cepo Me ha ganado Me ha ganado la polla el burble Señores cuanto van